Buenas tardes, para todos mis seguidores, en la tarde de hoy, estaba sentado aquí en la sala de la casa de la defunta madre mía, pero estuve haciendo un recuento de mi mente y cayó en mis pensamientos José Daniel Ferrer. Y yo estaba oyendo un audio de su señora, lo que ella estaba exponiendo, estaba diciendo, del maltrato psicológico que le están haciendo él, es el primero, que es lo que usan mucho con las personas que tienen un sentido de liderazgo. Yo a José Daniel no lo conozco, como nunca conocí a mi madre, simplemente las adicciones que pudiera tener la persona con uno, uno va entendiendo, uno va analizando, uno va comprendiendo dentro de lo que es la psicología humana. Y en una ocasión estando en el estado de SAS, hoy, a expresar a José Daniel. Yo no tengo un entendimiento muy técnico, no tengo un nivel de psicología muy elevado para poder yo descifrar cada palabra que él había expuesto en ese momento y lo que he oído en vídeo de él, y lo que se murmura, lo que se habla de él. Por lo que he oído, por lo que he analizado, por lo que he podido yo ver en mi fundamentación, de lo que yo me ha fundamentado dentro de lo que es la oposición cubana, de lo que yo opino dentro de este sistema y lo que ha habido en las distintas causas que han encauzado a hombres a cautiverio y se han convertido en presos políticos. En este caso estoy hablando de un preso político de conciencia, o sea, Né Ferrer, un hombre que tiene un sentido de humor, tiene un sentido de pertenencia, tiene un sentido de humanidad. Para mí, él no ha cometido ningún delito. Ya para los políticos, para la seguridad del Estado, para la contrainteligencia de la seguridad del Estado de Cuba, los órganos de la seguridad del Estado han llevado a Ozanel a una prisión y ahí le están haciendo ciertas investigaciones por día o por semana, por lo que entiendan ellos. Yo no soy un hombre que tiene el pensamiento en el mismo lugar donde se encuentran esas investigaciones que se le están haciendo a él, esas entrevistas, porque se me han hecho a mí también, pero cada cual le hace la entrevista y de acuerdo entiende los oficiales que atienden el caso de José Daniel. Y la persona que esté interesado de una esfera muy elevada con José Daniel Ferrer. Y se le está haciendo una tortura no solamente a José Daniel, sino a la familia de José Daniel. ¿Por qué digo esto? Porque esa mujer expresa en los audios de que hay un niño que nació, él no lo ha podido ver, él no le puede dar el saludo como tiene que darle un padre, porque el cariño de un padre vale mucho en un niño. Ahí se está haciendo algo contra los derechos humanos. O sea, Daniel Ferrer, ustedes lo han convertido más grande de lo que realmente José Daniel es. ¿Por qué? Porque lo están ocultando a las familias, están ocultando al pueblo, a toda la persona adegada a él y a la oposición cubana. Las denuncias son devastadoras de José Daniel. O sea, las denuncias son devastadoras, digo, en el sentido de las personas que denuncian diariamente la causa de José Daniel Ferrer, que es la causa de la oposición cubana, a través de la causa del pueblo, que es lo que queremos, la libertad. Una libertad que no es la libertad que están dando ustedes, que están dando una libertad supuestamente al pueblo de Cuba hace 65 años. Yo no soy nadie para juzgar a nadie, simplemente juzga a Dios. Pero bueno, en la tierra hay una ley creada por el hombre, y el hombre expone su forma de vida y su bienestar dentro de su mandato, dentro de su presidencia, dentro de su liderazgo, dentro del poder que tiene cuando se encuentra en un gobierno. Hay oficiales de la señora de Estado que quisieran tener a José Daniel ahí para poder ganar grado, para poder decir yo. Pero bueno, lo que pongo yo en este video es que la tortura está haciendo a esos niños, a esas familias. Y esto se está denunciando a toda instancia, porque cuando se viene a sacar una conclusión, ¿quién tiene más que ver con esto? Si no es el pueblo de Cuba, que todo se hace por el pueblo. Lo que la unión que se busca, las reflexiones que se busca, que el pueblo reflexione bien lo que hoy por día está pasando. Lo que ha venido acumulándose mediante, está pasando el tiempo, de las cosas que diariamente el pueblo exige. Y no se le da derecho a esa exigencia, porque no pueden resolver esos problemas. ¿Qué es lo que quería y es lo que quiere José Daniel Ferrell? Que el pueblo sea un pueblo libre, un pueblo digno de respetar, un pueblo que se lleve la corona de un pueblo humilde, de verdad. No decirle humilde y llevarlo a una prisión de encarcelamiento mental, donde el pueblo no tiene cómo poder reclamarle un derecho, exigirle un derecho. Es lo que está exigiendo José Daniel Ferrell. Esa es mi opinión, esas son mis ideas, esos son mis argumentos.